Hola que tal amigos, estamos aquí desde el Centro Cultural Futurama Aquí lo podemos ver, el día de hoy venimos aquí porque hoy se presenta una conferencia de Hugo Antonio Hernández referente a lo que es la supuesta muerte de Paul McCartney y en base a su libro llamado El Gran Secreto de los Beatles así es de que pues vamos a entrar, vamos a ver esta conferencia y obviamente pues también venimos al homenaje, festival homenaje a Paul McCartney por sus 80 años, así es de que bueno pues vamos a comenzar con esta experiencia en los 80 años de Paul McCartney y pues espero que lo disfruten igual que nosotros La verdad es un agasajo leer este libro, en español además me preguntaba Hugo, dice oye y este y que pasa con los derechos de autor por eso fue que algún editor no quiso editar el libro no pasa nada con derechos de autor porque jurídicamente podemos considerar esto como obra derivada ¿por qué? porque no está a color y tiene algunas alteraciones por así decirlo cuando nosotros hacemos esto, se llama una obra derivada sí debemos especificar a la hora de registrarlo de dónde se deriva la obra, por ejemplo pero no hay ningún problema en materia jurídica esto no tiene ningún problema en cuanto a derechos de autor ahora, ya para darle la palabra al autor lástima que se fue, yo había invitado a un gran amigo profesor de la facultad de derecho, él es abogado fiscalista me refiero fiscalista que es todo lo que son finanzas públicas el pago de impuestos, él es un especialista en esta materia de hecho de eso da clase en la universidad y a eso se dedica él el maestro Miguel Ángel Rafael Lázquez Robles que también ya lo hemos tenido aquí como expositor él alguna vez nos habló de las finanzas de los bisles o sea, de sus pagos, cómo pagaban impuestos es una conferencia muy interesante y yo quería que se quedara el maestro porque alguna vez yo le comentaba bueno, es posible que una persona por evadir impuestos cambie de personalidad y es muy interesante lo que él nos plantea y alguna vez también aquí en este foro invitamos a otro profesor de la facultad, él es criminólogo y ha sido director incluso de reclusorio y le preguntábamos que qué opinaba él de las supuestas pistas de que si es o no es él como criminólogo porque ustedes saben que está en la materia de medicina forense cuando se va a identificar un cadáver entonces hay gente que dice no es mi familiar o no es la persona, dice, familiar o quizá luego muchas veces por ejemplo el caso de Pedro Infante que Pedro Infante quedó irreconocible el cuerpo dice, cómo fue que lo reconocieron y en ese entonces no había por ejemplo los estudios del ADN y todo eso entonces fue muy interesante la opinión que nos dio el doctor Weinstein acerca de que si pudiera ser posible este tipo de situación tenemos otro amigo de nosotros él tiene una relación muy cercana con la familia Zapata de hecho él ha escrito sobre el tema de Zapata y él maneja otra hipótesis muy diferente muy respetable que luego hay veces que mucha gente como que se le dice no es que entonces entonces se crea la polémica yo personalmente lo invité como asistente pero él ya también ha estado en los festivales de los Beatles y él tiene otra hipótesis muy diferente en materia de Zapata sí ha puesto a parir chayotes a criminólogos a incluso hasta médicos forenses en materia de Paul McCartney bueno sería interesante que algún día lo invitaramos pero el día de hoy estamos con Hugo ese es el comentario que yo les quería dar también tenemos antes de darle el uso a la palabra también tenemos otro amigo a él también lo invitamos que es Martín Salvidar Palma él también es penalista entonces él tiene otro libro donde él habla de las sigue la metodología procesal penal entonces él primero habla de las pruebas de cargo y después en el siguiente capítulo habla de las pruebas de descargo que son las pruebas de descargo cuando yo voy quitando pruebas que no son probables por ejemplo esta la anulo porque no tiene coherencia y se van anulando las pruebas y después en las conclusiones ¿qué creen que dice? pues dice pues es que el muerto es Ringo pero eso dice él dice yo lo hago como broma y comenta Ricardo Calderón que sí existe un libro de un autor de origen europeo donde dice que el muerto es Ringo y que también que si tú quieres tú puedes hacer que el muerto sea Ringo entonces es algo muy muy divertido pero yo ya ya hablé mucho el prólogo es de Ricardo Calderón y el comentario que otra portada es de Manuel Guerrero que sea el autor el que conteste las preguntas y si quieren pues yo soy este interlocutor también y los dejo en la grata compañía ahora sí ya de nuestro gran amigo Hugo Antonio Hernández que que no lo feliciten por el 13 de junio dicen que que él es Antonio por este por este ¿cómo se llama? por este de la estación del metro de la línea sur ¿cómo se llama? por San Antonio Abad por eso es Antonio él porque después es su día de su cumpleaños entonces dejamos a Hugo Antonio Hernández que nos hable de su libro él personalmente adelante muchas gracias Fran y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí si escuchan bien un poquito más fuerte si este bueno ahora sí ¿me escuchan? si muchas gracias les decía por estar aquí por su asistencia pues como decía Franz fue hace 10 años cuando esto salió a la luz cuando este el producto de esta investigación el día de hoy no como en otras ocasiones como en esa ocasión que lo presentamos fue en este mismo evento este mismo día con los 70 años de Paul que aquí en este mismo lugar ante varios amigos el libro se presentó por primerísima vez primerísima ante ustedes ante el público y como en esa ocasión ni como en otras más no voy a a mencionar las imágenes los audios todo lo que ahí viene pues porque ya estuvo en la película sería repetitivo y saldríamos de aquí no sé a qué hora pero para mí es un gusto y un honor poder estar ante ustedes nuevamente como les decía hace 10 años fue un trabajo que pues se llegó tres me llegó tres años en escribirlo tres años en 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 este en organizarlo en darle forma y y tres años en estar tocando puertas hasta que por fin se dio la posibilidad de hacerlo mediante una edición propia de autor porque ya incluso varias editoriales estaban interesadas en el tema en el trabajo más bien pero a la mera hora todo se venía abajo ya estábamos apalabrados y se venía todo abajo precisamente porque tenían miedo de la cuestión de las imágenes entonces pues yo no quería mutilar ese trabajo yo quería ofrecérselos tal tal como lo había yo concebido para pues brindar poder brindarles algo de calidad una investigación bastante completa que ese es el principal objetivo ahora es es un tema como también bien menciona Franz que da para mucho todo empezó como una travesura y sin embargo creo que se le salió de las manos porque a mí me sorprende que 50 años o ya 53 años de que apareció por primera vez este fenómeno que se dio a conocer y todavía sigue causando tanto revuelo que ustedes se meten a internet y no hay cientos miles de páginas sobre esto y en todos los idiomas o sea hay una información pero terrible entonces pues creo que han explotado bien la curiosidad de la gente el morbo de la gente que pues siempre tiene esa inquietud esa curiosidad es un como lo menciona en el libro es un problema psicológico un fenómeno psicológico de que por alguna razón no sé si incentiva o de qué índole queremos siempre que los que están vivos estén muertos y los que están muertos estén vivos ahí está el caso de Elvis Presley de Jim Morrison nosotros tenemos a nuestro Pedro Infante y ahora muy recientemente a Juan Gabriel entonces es un fenómeno que se ha se han ido encadenando muchas concatenando muchas cosas que han hecho de esto pues un fenómeno pues que han sacado o han suplido o sea eh eh sabido exprimirlo y aprovecharse de él eh todo comenzó el 12 de octubre del 69 eh cuando en una eh estación de radio la WKNRFM de Detroit precisamente el 12 de octubre del 69 un tal Tom habló con el locutor para decirle que si tocabas Revolución 9 al revés este te decía que que Paul estaba muerto y que había varias señales ahí varias pistas entonces lo empezaron a lo tocaron lo empezaron a analizar y si en efecto si escuchan ahí hay varias cosas bastante raras bastante extrañas y de hecho si si ustedes escuchan Revolución 9 completita al revés tiene un poquito más de lógica sin mencionar que se escucha un poco mejor tiene mucho más lógica y mucho más sentido efectivamente y además esto coincidió en una universidad en California que una persona un alumno llamado Fred Labur publicó en un periodiquito de ahí esta teoría también de que en las portadas de los discos estaban también mensajes señales y entonces todo esto se juntó y empezó a hacer pues una una bola de nieve miren yo ya ya adentrándose a este tema yo en lo personal tengo mis dudas de cómo surgió de que si realmente esto fue lo que ocurrió coincidentemente durante 1965 en la primera gira de los Beatles pues a Estados Unidos pues traían a todos los ciudades los lugares donde se presentaban los traían de cabeza era un caos las autoridades ya no sabían qué hacer no se daban abasto entonces pues las autoridades la policía estaban muy molestos con todo esto había cierto ya rechazo y en la conferencia de prensa cuando llegaron a la ciudad de Detroit que es por coincidencia donde supuestamente se inició todo esto estalló todo esto los periodistas un periodista les preguntó este qué saben ustedes del plan de Detroit para aplastar a los Beatles y John le contestó en su clásico humor nosotros tenemos un plan para aplastar a Detroit entonces no les parece demasiada coincidencia que sea esa ciudad exactamente donde se dio el fenómeno además más de 50 años después hasta ahorita nadie ha salido muy raro porque ya ve que en este mundo siempre abundan los oportunistas alguien que haya levantado la mano yo fui yo soy Tom nunca nadie nadie lo dijo es una persona muy misteriosa yo pienso en lo personal que que esto fue ideado por ellos mismos porque en todos los libros en todas las biografías del cuarteto en las películas incluso en la antología si ustedes recuerdan nos mencionan que por esas fechas de fines del 69 mediados fines del 69 tenían muchos problemas financieros Apple estaba en quiebra ya no tenían para pagar sueldos estaba despilfarrando el dinero pero nunca nos dicen si se recuperaron si no se recuperaron o como lo hicieron si es que lo hicieron entonces yo creo que fue un fenómeno creado por ellos mismos porque eso sí pues es un fenómeno o una situación que fue muy bien planeada que se tuvieron conocer muchos aspectos como dice Franz Forenses religiosos en fin y y tener muchos conocimientos en varios campos entonces yo pienso que esto ya se iba preparando desde incluso desde que salió Sargento Pimiento entonces ellos lo hicieron para mí que incluso fue alguien de sus más cercanos colaboradores de su círculo cercano quien hizo esa esa llamada para aumentar las ventas de los discos porque así fue realmente por echar a perder los discos al escucharlos al revés los echaron a perder se vendieron al menos del Sargento Pimiento para acá se vendieron mucho más eso sí es un hecho aumentaron las ventas drásticamente entonces pues de ahí fue una estrategia meramente comercial publicitaria para de algún modo sacar dinero de cualquier forma el libro contiene todas las pistas posibles esto este surgió de una plática que di en el club en el club seguimos todos juntos ahora ahí en la calle de Segovia que me tardé como 5 horas dando la plática por eso paréntesis por eso digo paréntesis nada más para que jales tantito aire gracias es que tú tú siempre llegas por ejemplo a un medio de comunicación y tú me haces tú siempre me has hecho partícipe de que te acompañe como cuando fuimos a la embajada británica como cuando hemos ido a muchos lugares y siempre te dicen un ratito sí y también así hagan de cuenta que son como por ejemplo las clásicas entrevistas ejecutivas cuando tú vas a ver algún picudo para que invierta un proyecto tuyo siempre los picudos te dicen apúrate porque nada más tengo 5 minutos para ti y 5 minutos que se vuelven en el caso de Hugo 3 horas 2 horas pero no es plática así con paja sino es plática con contenido sí me pasó en este momento ahora que me dijo Ricardo me planteo la estrategia para presentarlo yo dije bueno pues ahora que les platico yo pienso tardarme unos 10 15 minutos y mírenos más lo que falta ¿verdad? pero sí gracias Fran exactamente retomando fueron más de 5 horas que nadie se movió y ya fue sugerencia del propio Ricardo a quien también le estoy eternamente agradecido por todo su apoyo también por haber creído en mí que me dijo ¿por qué no escribes un libro? y entonces así fue como surgió la idea de este 3 años de investigar aparte de lo que ya tenía en esas 5 horas imagínense 3 años en investigar 3 en escribirlo y 3 en tocar puertas en estar con él bajo el brazo yo estoy aquí ni hice esto para decirles sí, sí, sí sí está vivo o no sí, sí, sí sí está muerto ya eso ustedes lo 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 definirán yo ya les acabo de dar mi opinión personal en base a la experiencia que he tenido de presentarlo en diversas plazas en diversos lugares y yo únicamente mi intención fue tener toda la información a la mano en un solo lugar disponible para quien usted quiera ahí está la información y nada más bueno yo yo sí voy a ser el abogado del diablo sí, claro este y haz de cuenta que yo estoy defendiendo la causa de Cuauhtémoc Guerrero nuestro gran amigo nuestro gran amigo sí, que él tiene otra opinión muy diferente diría que Cuauhtémoc me ha comentado por eso tomé nota ahorita en lo que estabas hablando para que no se me fuera el avión claro así como tú comentas acerca a la ciudad de Detroit acerca de que nunca ha surgido una persona que diga yo hablé porque en el caso por ejemplo si analizamos la historia de los Beatles hay quien ha dicho yo soy el tal Jones que entré a la tienda de electrodomésticos de la familia Epstein preguntando por un disco de un grupo que pensaba yo que eran alemanes porque el disco era del sello Polidor grabado en Alemania y eso hizo que el hijo de los dueños dejara el negocio y dijera bueno le vamos a entrar a ser managers de grupos de rojo esa es otra historia exactamente pero supuestamente el tal Jones ha dicho que existe y tú dices que no existe la persona que nunca ha habido quien alce la mano pero bueno a lo que yo te quiero llegar es a lo siguiente así como tú manejas esa hipótesis porque no podríamos decir que es algo cierto sino son meras hipótesis si claro nuestro amigo Cuauhtémoc tiene otra hipótesis que dice que por qué coincidentemente personajes que son familiares de los Beatles o que han sido colaboradores muy cercanos han muerto de cáncer y si tú analizas por ejemplo digo familiares porque finalmente el vínculo matrimonial ya ves que es un parentesco pues Linda McCartney murió de cáncer y también por ejemplo su manager de ellos de prensa Derek Taylor también creo que murió de cáncer George George murió de cáncer ya directamente uno de ellos su mamá de George su mamá de George su mamá de Paul ajá entonces es lo que eso es lo que defiende parte de la hipótesis de su teoría o de su hipótesis general de trabajo defiende este Cuauhtémoc no sé tú qué piensas pues es que pues creo que esto también nos lleva a verlo analizarlo desde el punto de vista de las pistas así como está esta coincidencia que incluso comentando con alguien no recuerdo un médico me decía es que los ingleses no sé qué tiene su té algo así me dijo no lo entendí muy bien me habló en varios términos que eso hace que se le desarrollen las células cancerígenas porque si son familiares y de sus círculos cercanos que se han ido de esta terrible enfermedad y pues en las pistas pues es que son muchas que son más que mera coincidencia por eso te digo y yo te digo pero por ejemplo si hablamos con Cuauhtémoc te repito que Cuauhtémoc también tiene un libro que también aquí lo presentamos el libro de Cuauhtémoc y Cuauhtémoc su libro tiene un estilo muy diferente al tuyo porque tu libro yo lo puedo definir es mi tiene estilo periodístico pero tiene es periodismo de fondo periodismo de investigación por televisión no 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 es que bueno tú lo dices así pero este en relato pero es que así dicen en la televisión pero precisamente cuando se empieza a hacer periodismo de investigación en televisión es por gente precisamente como Maussan como Luis Gil y todos ellos que ya no nada más es hacer la nota incluso por ejemplo Jaime Almeida él empieza a hacer periodismo precisamente de investigación porque Jaime Almeida se hizo brincó a la fama como periodista a raíz de que él encontró el acta de nacimiento de Agustín Lara y en ese acta de nacimiento dice que Agustín Lara nació en la ciudad de México que el que sí era Veracruzano era su papá que su papá era pasante de medicina tal 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 y gracias a eso se empieza a hacer este tipo de periodismo de fondo que es lo que tú haces o sea tú créeme tú esto me lo presentas como una tesis profesional yo te doy el título de licenciado en periodismo yo te lo digo sinceramente porque está muy bien elaborado o sea no es él dicen que dijeron es que a mí me dijeron y por ejemplo el estilo que maneja Cuauhtémoc él sí se mete también a hacer investigación de fondo porque en materia de Zapata él ha puesto a parir chayotes a criminólogos criminalistas y yo lo tuve en el programa de radio lo tuvimos en el programa de radio y la gente empezó a hablar y luego ya hasta que el doctor que tú lo conoces le dijo terminando el programa dice oye y estarías dispuesto a debatir con gente especialista pero no en radio sino en otro foro dice adelante y los pone pero a parir chayotes en materia de Zapata en materia de Paul McCartney bueno no lo he visto debatir soy honesto pero él tiene sus posturas pero el estilo que tiene su libro de él es novelesco sí completamente diferente al estilo que tú manejas sí no he tenido la oportunidad de leerlo porque ya ves que por sus múltiples ocupaciones no hemos podido coincidir pero sí conozco el libro y me parece una idea genial y no dudo que el libro esté bueno ahora esto de periodístico pues realmente no fue mi intención yo la formación profesional que tengo es de maestría y doctorado y más bien lo hice con un enfoque de investigación documental más que de fondo investigación documental y creo que esa es la característica principal del libro o sea no por eso no quiere decir que sea inaccesible o no 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 por eso te digo te decía yo del estilo periodístico porque podías haber hecho un libro que nada más por ejemplo ni siquiera fans de los Beatles por ejemplo criminólogos o gente así y te ha puesto que por ejemplo una persona que somos la mayoría a las tres páginas lo votamos y ya nos aburrimos el libro por eso te digo que me parece periodístico porque cuando tú haces periodismo tienes que hacerlo ameno claro y que la gente lo lea o sea no puedes hacer un periodismo que la gente no lea exactamente entonces la idea es de que la gente se siente y lo lea que lo disfrute y está por eso te digo o sea si tiene todo un sustento metodológico sí porque finalmente tú ocupas una metodología histórico documental así es y créeme lo que si tú tuvieras acceso por ejemplo a otro tipo de documentos por ejemplo documentos legales por ejemplo estaría bueno no sé cómo se maneje en cuestión legal por ejemplo supuestamente la muerte de Paul ahora yo pregunto dónde ocurre supuestamente en Reino Unido en los Estados Unidos en dónde ocurre supuestamente bueno es parte de la historia también de lo que pero me gustaría saber también estamos tratando precisamente porque porque mira por ejemplo en el caso de México por ejemplo puedes investigar de decir bueno existe un acta de defunción porque por ejemplo en el caso de Elvis Presley se ha alegado de que no hay un acta de defunción y que sí la hay pero que está mal escrito el nombre está mal escrita y de eso le da nulidad al acto exactamente y que el cadáver que se exhibió a ataúd abierto ante el público era un muñeco un tipo de cera y que la única foto que se conoce del ataúd de Elvis Presley la tomó precisamente un fan que metió de contrabando una cámara todavía de esas de las Kodak ¿se acuerdan? que se la metió así quien sabe cómo le hizo y tomó la foto es la única foto que se conoce y sí se ve bien trucado el cadáver ¿no se parece? y luego te das cuenta que es un mono de cera es un mono de cera sí es cierto por ejemplo cuando ha fallecido algún amigo algún familiar te acercas y ves el cadáver que muchas veces lo maquillan por el maquillaje o porque ya entró en un estado de descomposición adquiere otras facciones es cierto pero aquí tú luego ustedes amables amigos que están aquí en este auditorio se pueden dar cuenta en esa foto que está trucada ahora supuestamente de Paul McCartney no hay que yo sepa no ha surgido un certificado de descomposición que yo sepa para empezar no ha habido alguien de que dijeron es que seas ateo seas judío católico protestante pero todos los seres humanos tenemos rituales para despedir a nuestros familiares hasta los ateos entonces siempre es una naturaleza del ser humano hacer este tipo de ceremonias digamos que de despedida o de desprendimiento y nos lo podría decir muy bien la licenciada Verónica Cabrera que tiene un programa de radio porque ella además de además de abogada es historiadora locutora y tanatóloga además o sea que maneja toda la cuestión de la muerte y ella nos podría decir muchas cosas al respecto si ella tiene el programa de los Beatles el domingo en Pachuca en Sistema Hidalguense de Radio Televisión donde también hubo estado de invitado y también le dicen un ratito un ratito un ratote un ratote y ha corrido con la suerte que como es el programa también de aniversario Verónica le dan permiso porque pues ya es un programa sello porque es el programa que más ha durado en la radio de Alguense y lo tienen como le dan cierto pues como que consienten al programa y dicen bueno pues te vamos a dar un maratón por decir algo entonces pues ahí Hugo se ha explayado y no es aburrido pero volvemos al mismo tema o sea yo creo que también Verónica como abogada y como tanatóloga y como historiadora también podría dar su opinión o sea es a mí sí me resulta por eso qué lástima que no está aquí este el maestro Vázquez Robles porque me hubiera gustado mucho oír su opinión de él que maneja la materia fiscal lo que es el pago de impuestos y ustedes saben que se da mucho la evasión de impuestos y hay gente que hasta hasta ha fingido su muerte por ejemplo para no pagar impuestos yo pensé hacer eso en un momento en serio y este qué tan viable puede ser que una persona cambie de personalidad o cambie de identidad porque supuestamente se supone la hipótesis dice que una persona de apellido Campbell es quien ahora sustituye a Paul McCartney sí entonces cómo se manejaría por ejemplo no sé cómo sea en Reino Unido la cuestión fiscal pero cómo él podría ahora adquirir esa personalidad porque por ejemplo si tú sacas un pasaporte actualmente ya no es como antes que llegabas con tu fotito y ya hacías el pasaporte ¿no? ahora te dicen a ver véngase para acá ponga sus ojos aquí sí y le vamos a tomar y bueno eso es el pasaporte y si vas a un país donde requieres visa como los Estados Unidos porque los mexicanos les tengo buenas noticias para los que se quieren ir con Ricardo a Liverpool para los mexicanos para entrar a Reino Unido podemos estar seis meses sin visa ya pueden entrar para que no se preocupen de ir con Ricardo de vacaciones y si vamos a un país que requiera visa ver igual el mismo procedimiento y todo y ya por ejemplo llegas al aeropuerto y ya ni siquiera antes por ejemplo sacaban la libreta veía a ver si se parece o no se parece ahora ya el pasaporte lo pasan por un escáner no así pues pásenle entonces eso es lo que eso es lo que a mí me tiene sorprendido o sea yo digo que ahora ya no sé quizá antes sí no porque vuelvo a lo del pasaporte por ejemplo tú llegabas con tu fotito yo por ejemplo tuve supe el caso rápido te platico a ti y a los demás una anécdota con una amiga mía que quiero mucho también conozco a su hermano y dice pues yo me fui a Disneylandia con el pasaporte de mi hermana te loco y sí dice que que se fue que se fue a Disneylandia regresó y no se dio cuenta de los inmigrantes estoy hablando de hace más de 30 años se fue de 15 años y ahora ya no lo podría socer no ya no es tan fácil ya no es tan fácil por eso te digo bueno pregunto sí sí es que hay muchas cosas aquí de qué hablar perdón trataré de poner en orden algunas de las ideas primero me vino a la mente ahora que mencionas de los rituales de las tradiciones que tenemos o de las costumbres para despedir a nuestros seres queridos con Jim Morrison tampoco hubo nada absolutamente absolutamente nada y fue sepultado en un panteón que es histórico que es patrimonio mundial de la humanidad ahí en París en Perlechés donde es muy difícil que llegue así una persona a solicitar descansar ahí y menos siendo ciudadanos estadounidenses sí este bueno yo no sé cómo estén las cuestiones legales allá en el Reino Unido en cuestión a identidad a personalidad pero yo pienso que es muy difícil que no es tan fácil tampoco y menos tratándose de un país pues da pena decirlo pero de otro nivel nada más pónganse a pensar por poner uno de tantas situaciones que echan por abajo esta teoría que los Beatles ustedes saben que era una sociedad comercial que estaba al 25% cuando viene la separación la disolución tienen que efectuar un juicio para poder disuadir esa sociedad para poder disolverla más bien un juicio que como ustedes saben tomó más de 5 años para poder hacer esa disolución para poder hacer ese juicio pues había que acreditar personalidades ahora bien por otra parte dentro de esto mismo vamos a decir se murió Paul así como es John así como es su personalidad ustedes creen que él hubiera permitido que un cualquiera hubiera llegado órale aquí está tu 25% de estas mismas acciones y todo sigue como antes no ha pasado nada pues no es tan fácil ahora también hay rumores de que ustedes conocen bien la historia del incidente de Japón en 1980 pues eran unas penas muy severas allá bueno son todavía son muy estrictos son muy severos a Paul le iban a dar cadena perpetua pero dicen también ahorita me vino a la mente con esa situación de los pasaportes y las visas que por eso mejor lo dejaron ir que ahí hubo algo raro también que ya se resolvió a los más altos niveles de las esferas de gobierno pero pues es lo que dicen por eso te digo pero por ejemplo mira simplemente aquí en México vas al banco no pues este la del elector o si perdiste el paspo porque no se trae otra identificación aparte del INE y te piden un montón de identificaciones a mi una vez híjole casi casi me dijeron usted no es ni el del porque les lleve yo la cartilla les lleve el pasaporte cédula profesional el INE y casi casi me dijeron pues no es usted ahorita me reí porque me viene a la mente una película de Leonardo DiCaprio que se llama Atrápame si puedes y la han visto muy buena y que fue un caso real que realmente es sorprendente yo me he puesto a analizar esa película y a pensar que eso hoy en día no lo hubiera podido hacer ni de chiste no ahora por ejemplo fíjate me viene este han oído hablar no de Scarface se los pregunto a ustedes mi auditorio este pero estaba yo recordando hoy en la mañana por una llamada que se habló una persona que yo conozco la doctora Owyna Fogarty pero para otro asunto y con ella una vez estábamos platicando este del hombre más peligroso de Europa que se dio en la segunda guerra mundial ¿han oído hablar de él? Hitler Otto Skosersky no era consentido de Adolfo Hitler entonces él hizo una operación para en contra de los norteamericanos que era entrenar soldados para que se hicieran pasar por soldados de Estados Unidos y entonces pero tenían ellos la cuestión del tiempo porque fue muy rápido entonces por ejemplo los enseñaban les enseñaban cómo era la vida en Estados Unidos este cultura de Estados Unidos hasta hasta cómo fumar el cigarro las marcas de los cigarros porque eran muy diferentes porque a los soldados de Estados Unidos les daban una dotación de soldado de cigarros Lucky y su coca de vidrio de la chiquita pero muchos de esos soldados luego los identificaban entonces ahí también se da una suplantación porque por ejemplo yo podía encontrarme por ejemplo decían aquí está el uniforme del soldado y aquí está te vas a hacer pasar por él vas a asumir esa personalidad y eran personas que hablaban fluidamente el inglés y todo pero resulta no es como nos los presentan en las películas que fácil los engañan no luego los cachaban ¿me explico? sí es otro caso pero él sí logró digamos que por momentos sí logró descontrolar al ejército de Estados Unidos y ahí tenemos otro caso también muy común Adolfo Hitler por eso que también dicen que para no buscarle que terminó en Argentina que no sé qué y que no es él miren yo no sé dónde terminó pero aquí sí les puedo dar mi opinión yo no sé qué pasó pero lo que sí les aseguro y estoy completamente convencido es de que no fue el que supuestamente encontraron los soldados del ejército rojo él no era eso sí ya lo que siguió después ahí sí quién sabe ¿verdad? pero bueno la historia en el caso de Paul ustedes saben ustedes la conocen de que falleció el 9 de noviembre del 66 supuestamente en un accidente automovilístico y entonces Brian el grupo todos los miembros de su equipo cercano pues no querían perder tanto dinero veían una catástrofe financiera si el grupo más famoso de todos los tiempos pues se iba a acabar porque sin Paul ya no iba a hacer lo mismo y entonces buscaron un reemplazo que supuestamente era un escocés que había ganado un concurso de parecido a los Beatles parecido a Paul perdón durante la primera visita de ellos en 1964 que se llama William Camber y que incluso se dice que su fotografía aparece en el póster del álbum blanco entonces yo como siempre les digo cuando en la calle o en este tipo de eventos me preguntan si realmente bueno que ya les diga si realmente pasó o no pasó pues yo les digo pues de que se preocupan a poco el que está ahorita no es mejor que el anterior ustedes mismos respondan a poco no es mejor que el primero entonces pues cual es el problema yo independientemente de todo esto que les estoy diciendo pues no les niego ni ustedes me podrán negar que es un tema como les dije al principio que da para mucho y que es muy apasionante pero es muy divertido ir siguiendo las pistas ¿a poco no? esa es la esencia de esto como les digo aquí están todas las pistas este posibles hay unas que son mera coincidencia pero hay muchas que si nos ponen a pensar y que eso también dio origen a que yo yo plasmara esto hay unas que realmente son absurdas o muy rebuscadas que definitivamente las las deseché las dejé de lado las de descargo si exactamente que no venían al caso pero realmente hay pruebas que nos dejan pensando que nos dan mucho que pensar mira nuestro amigo que está aquí si adelante por favor perdón deja hacerte una pregunta por supuesto desde el punto de vista del personaje que supuestamente viene a reemplazar a Paul McCartney a la original vamos a decir ¿qué se sabe de ese tipo? o sea de sus antecedentes antes del famoso de que se convirtiera en el Paul McCartney si exactamente el Paul así le dicen pues no se sabe mucho ni actualmente se sabe mucho yo pienso que también fue un personaje inventado se dice que era policía que era de la provincia de Ontario en Canadá y que de hecho a él le dedican una canción la de She Came in True de Badrum Window ahí dice que trabajaba de policía y que era un buen trabajo que antes trabajaba de policía y era un buen trabajo o sea una de tantas pistas o señales pero que precisamente a raíz de la supuesta muerte de Paul pues el grupo decide dar dejar pistas o mensajes hay secretos para que uno mismo los vaya descubriendo supuestamente a raíz del accidente no sé si alguien tenga algún otro comentario o tú Franz alguna pregunta no 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 pues vamos a dejar que mejor yo ya hablé pero vamos a dejar los que aquí no nada más van a decir que yo hablo perdón cuál es tu nombre perdón Héctor Héctor muchas gracias José adelante yo pienso que conociendo a Paul principalmente perdón a John Lennon principalmente a él sí era pero muy especial en todo yo creo que él no se hubiera prestado a eso es lo que quizá los otros los dos son más tranquilos más pero John Lennon no se hubiera prestado partiendo de ahí algo de eso les dije se puede encontrar las características físicas de Paul McCartney desde muy jóvenes igualito casi igualito a como es obviamente ya representando la edad que tiene ahorita pero si se fijan es casi el mismito segunda su timbre de voz de Paul McCartney es casi imposible encontrar casi imposible no imposible pues no nada más de todos los seres humanos de hecho también este por qué crees que hay ahora se está dando la tecnología ya ves que por ejemplo al teléfono le dices y te le dices busco esto por ejemplo busco Paul McCartney pero también supuestamente que ya también hay computadoras que reconocen tu voz porque supuestamente la voz igual que las pupilas de los ojos son irrepetibles son irrepetibles lo que tú dices no nada más Paul McCartney todos tenemos una voz única en el coche de otra persona no me la reconoce inclusive incluso en paréntesis yo no tiene nada que ver con esto pero aparentemente algunas veces me dijeron a Freddy Mercury de por qué no se operaba los clientes creo que sí lo pensó pero alguien también le recomendó que iba a perder su tono de voz y por eso no lo hizo sí es cierto y también ahora que José lo menciona es otra de las bueno de las cosas por las que pues es poco probable que esto haya sido imagínense lo difícil que es buscar una persona con las mismas características físicas o al menos muy parecidas o similares y aparte que tenga el mismo tono de voz que sea zurdo que sea un virtuoso en los instrumentos musicales y que componga con esa calidad tan maravillosa que nos tiene acostumbrados pues no es muy difícil sumándole la personalidad de Paul McCartney desde bien jovencito hasta la fecha es casi casi la conquista no ha cambiado sí de hecho también fue una de las cosas que decían que sí era cierto porque en ese justo en esos momentos cuando todo esto ocurrió terminó con Jane Asher porque pues no ya no era igual y ya no lo aguantaba me leíste el pensamiento te iba a decir que si ya andaba con Lina ahorita de repente no pero ya recordé el dato Héctor y luego José Héctor y Héctor ¿no? Sí es que él también es Héctor Héctor y Héctor Héctor 1 y Héctor 2 Héctor Hernández La primera ¿por qué no consideraron si no todo un problema si era un problema la parte de los impuestos y también ¿por qué no fueron a otro país como lo hicieron los Rolling Stones 1, 2 la parte relacionada con con lo que comentaba José de la parte física de Puerto Carme la pregunta es finalmente la pregunta yo es directa ellos crearon ese complot interno para para vender más lo que quieras discos memorabilia librete libros X entrevistas entrevistas así o sea lo que quiero entender es que ese fue un complot creado por ellos mismos dentro de los mismos libros sí eso sí estoy convencido lo que pasa es que llegaste después ya habíamos platicado ese tema pero no no te preocupes no tenías por qué llegar antes ¿verdad? pero sí ya lo habíamos comentado por eso fue muy breve la respuesta de Héctor y luego ¿tú cómo te llamas? Ricardo Ricardo Héctor bueno yo tuve la oportunidad de leer ya tu libro muchas gracias el libro indudablemente es muy es muy entretenido porque realmente desde el principio te atrapa el prólogo es muy bueno y desde el prólogo te empieza a intucir te empieza a meter en lo que es la historia a mí en lo particular lo que me gustó mucho del libro es que esa parte que tú tocas ¿no? de que no te afirmo ni no ni sí obviamente la conclusión la vas a sacar tú individualmente a mí a mí en lo personal como conclusión me dejó el hecho de que yo creo que cada persona tiene su propia personalidad valga la redundancia sí yo creo que tu propia personalidad llega un momento aunque la cambies aunque tú digas hoy no soy Héctor hoy soy perro yo creo que llega un momento en que tu propia personalidad de Héctor te pidas abrir ¿no? ahora vivimos en un mundo tan material actualmente y desde tiempos para atrás hemos vivido en un mundo tan material y tan tan ególatra que a mí se me hace raro que en la actualidad no exista alguien llámese un familiar de William Campbell ya sea alguien cercano a William Campbell el mismo William Campbell que a lo mejor por una exclusiva que te pueda dejar millones de pesos puede decir ¿sabes qué? te voy a dar la nota realmente no yo no era yo no era Juan McCartney ¿no? sí o sea vivimos en un mundo así que yo creo que ya hubiera salido alguien a decir eso ¿no? ajá sí 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 y bueno ¿tú crees que una personalidad tan famosa en todo el mundo en esos momentos tan conocida su muerte hubiera sido fácil de encubrir? no necesariamente hubo que haber testigos tuvo que haber intervenido la policía médicos forenses entonces es muy difícil de tapar eso de encubrir eso y de hecho este hay aquí en el libro me permití reproducir con autorización de Bruce Spicer ustedes lo conocen un conocido autor del tema Bickle que tiene varios libros donde supuestamente reproduce lo que tú me has dicho de una confesión de William Campbell narra todo lo que pasó cómo sucedió todo eso y al final le pone feliz día de los tontos o sea como decimos en México fue una inocentada feliz día de los inocentes no más que ya es el primero de abril sí pero es lo mismo entonces a mí me pareció para cerrar el libro una buena puntada pero volvemos a lo mismo esto nos lleva a lo mismo es muy difícil tapar esto tratar de encubrir con una celebridad de tal magnitud Ricardo gracias yo con respecto al comentario que han hecho acerca de de que conociendo el carácter de John Lennon era muy difícil que se dejara efectivamente John Lennon tenía un carácter muy fuerte pero también es una realidad que a partir de 1967 ya no le interesaba casi estar en los videos de tal manera que Paul McCartney en los siguientes años fue el líder exactamente fue líder de la banda entonces yo por ese lado sí dudaría un poco que John Lennon a pesar de su carácter se pusiera necio o se pusiera perro por decirlo con una expresión perdón mala con respecto a regalías o con respecto a mantener el grupo unido yo sí creo que a pesar de tener ese carácter sí pudo haberse herido a muchas cosas John Lennon por un lado y por otro me gustaría saber si el libro qué similitudes tiene con la investigación de Lady Ruth que no lo he leído no he tenido la oportunidad de leer ese libro pero he leído varias entrevistas acerca de lo que ella de lo que ella estudió de lo que ella investigó y aparentemente muestra pruebas contundentes contundentes de forenses de ingenieros de sonido reconocidos en los cuales demuestra científicamente ya no es cosa más una expresa de ella y de algún no estoy de acuerdo ya no es cosa de opiniones sino de cosas científicas de que Paul McCartney no es Paul McCartney entonces yo no sé qué similitud o si tú tocas algo parecido o no parecido qué relación tiene este trabajo con el de esta mujer porque ella incluso ofrece pruebas visuales de cómo fueron tuqueadas incluso fotos de Paul McCartney en el 64 o en el 65 antes de su supuesta muerte para que siempre checaran siempre checaran las fotos de que no por ejemplo de que tú dijeras voy a agarrar una foto que para mí es donde más diferente se ve en el 67 agarras una foto de Paul McCartney y decían no mira es que aquí tiene una de 64 se ve diferente no o sea ella casi casi demuestra que este que esa foto del 64 fue truqueada para que sí se parezca al del 67 pero muestra las dos la original y la truqueada haz un match ahí entonces me gustaría saber qué opinas al respecto del trabajo de ella si tiene algo que ver este libro tu trabajo insisto ella expone pruebas aparentemente contundentes y no sé si tu trabajo así lo muestra no si conozco no lo he leído pero si conozco lo que ha hecho y me parece pues también bastante sorprendente incluso lo que yo si tengo es un alguien preguntaba en el programa de Ricardo cuando anunció este evento del que opinábamos del del estudio italiano también y también el estudio italiano dice que no definitivamente no no cuadra nada con nada ese si es 100% forense así es es decir la medicina forense tiene varios principios que dice por ejemplo que así engordes 50 kilos o adelgaces 20 hay cosas que no cambian incluso el timbre de voz dice que el recién nacido cuando llora el timbre es el número que aunque estés con 50 años encima que no cambia y que la voz de Juan Macarney de esa gente que inventa no es la misma para nada que la no incluso aquí menciono un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos no recuerdo cuál de que comparan yesterday con A-Youth y no 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 es la misma voz no y y bueno respondiendo a tu pregunta no me metí en ese tipo de pruebas científicas ni contundentes únicamente el libro habla de las pistas que se presentaron pero pero sí sí es muy interesante todo eso ¿no? como complemento sí nos pone a pensar sí es que esa es la conclusión a la que yo llego porque como bien lo dices sí te ponen a dudar un poco sí de por sí las pistas ajá te ponen a dudar bastante ya la este ya cuando te tienes pruebas forenses científicas forenses que te demuestren un hecho pues todavía te ponen más a pensar incluso incluso mencionan que el vocalista en esta es de un grupo ¿cómo se llama? de otro grupo no me acuerdo cómo se llama en este momento pero que agarraron a otro vocalista sí 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 que para imagen era una persona y para la voz y las sesiones de grabación y que también por eso dejaron de hacer giras así es por lo mismo sí o sea muchas muchas cosas que conllevan a todo esto ok sí gracias sí este alguien más este no sé trans pues este yo nada más le quiero decir perdón perdón yo insisto que que sería nuevamente muy difícil por ejemplo en el o sea otra cuestión que verifica que que Paul es Paul en este famoso video de carpool yo creo que todos lo hemos visto de youtube cuando le dice este desde la camioneta y están en la camioneta cuando ellos visitan la casa donde vivió Paul en su adolescencia y que él está contando en este cuarto con John Lennon compusimos tal canción y aquí tocábamos y todo eso lo dice con esa naturalidad que realmente él él es porque otro te das cuenta que se aprendió el dión o que lo está este diciendo de memoria no o sea él está contando por qué ahí cuando vivió en esa casa es decir Paul es Paul no bueno nada más dos comentarios de lo que tú acabas de decir José me dijiste que hay más volvemos a la cuestión de los pasaportes de migración y todo cuando llegas a una garita migratoria te dicen ¿es usted Hugo Hernández? te preguntan y luego te lanzan una pregunta ¿cuándo es su fecha de nacimiento? entonces son cosas lo que tú dices o sea si te das cuenta cuando te estás haciendo pasar por otra persona en la manera como contestas naturalmente y luego hay veces que hasta inconscientemente por ejemplo hace rato hablaba yo de los soldados estos de Otto Skosersky una pregunta que les hacían los gringos por ejemplo ¿vives cerca de aquí? y el inconsciente luego los los delataron no, así vivo ah venés por acá ¿no? o cosas así ¿no? ahora por ejemplo te pones nervioso ¿no? o ajá pero lees que luego inconscientemente tú respondes a preguntas como puede ser tu fecha de nacimiento alguna cuestión así ahora de lo que comenta Ricardo rápido y digo lo que tú comentas eso lo podemos dejar para otro invitado a futuro que se llama ya lo habíamos dicho Guauhtemoc Guerrero lo que pasa es que él él primero hizo un investigador rápido les comento porque es interesante por lo que tú comentabas del doble porque ya que se comentó lo del doble lo que pasa es que él ha hecho estudios sobre Zapata y te demuestra que el que mataron en Chinameca es un doble así en pocas palabras también mucho se ha hablado sobre eso pero él sí les vuelvo a decir él ha puesto a parir a criminólogos a penalistas y a médicos porque él sí llega y te pone las fotos y de veras que sí empiezas a dudar muchas cosas de lo de Zapata pero vámonos al contexto estamos en 1912 será fácil hacerse pasar hay mucha gente digo yo en lo personal estaba mal que yo hable en primera persona yo he hecho investigaciones por ejemplo de carácter genealógico y antes por ejemplo hay gente que todavía de 1905 por ejemplo para acá no tienen acta de nacimiento no mi abuelita era una de ellas y que luego muchas veces precisamente para ir a migración que todavía porque yo les repito fui hace poco a renovar mi pasaporte y había un cuate que el que estaba delante de mí se ve que venía por ejemplo de Querétaro Guanajuato por su modo de vestir y de hablar y dijeron dice ¿qué religión eres? le preguntaron no soy católico romano ¿tienes fe de bautizo? sí, sí, sí ah dice con eso ahorita vemos lo de tu nombre entonces todavía hasta la fecha está eso de que la fe de bautizo o alguna cosa entonces antes pues era fácil que te hicieras pasar por otra o agarrarte cambiarte el apellido vamos con otro revolucionario Doroteo Arango pues por ejemplo Doroteo Arango empezó a llamarse Francisco Villén por un amigo por un amigo y todo y entonces llegaban y decían y Doroteo ese señor ya no vive aquí el mismo digo me platica uno de sus nietos que yo conozco este Tomás Villa Córdoba que dicen él mismo iba y les decía ese señor ya no vive aquí aquí vive Francisco Villa y era más fácil no asumir otra personalidad otra identidad ahora repito ahora ya no ahora ya todo está controlado a lo que yo quiero llegar Ricardo de lo que comentamos es de que él maneja otra hipótesis que es parecido a lo que tú nos estás diciendo él dice él sí te lo dice abiertamente sí es un doble así pronto tonto te lo dijo y donde se ha presentado ha causado polémica porque por ejemplo un amigo que tenemos nosotros Miguel Enríquez él sí abiertamente le dice no sabes que estás mal y hay gente que hasta se enoja se va más por la parte emocional y no es cierto hasta me dicen así nada tu libro es una basura al revés al revés hay quienes dicen no es que sí y luego por ejemplo Ricardo Calderón también nos lo ha platicado que ha habido gente que va a la tienda y dice oye quiero que que me ofrezcas un libro de este tema y el explicante le dice sobre la supuesta muerte de Paul y le saca los libros el de Hugo el de Cuauhtémoc y el de Martín y dice yo una vez estaba un cuate ahí alegando como tres horas todo pero ¿cuáles son las pruebas? o sea él decía que sí era cierto ¿cómo lo argumentas? entonces pues para no ir muy lejos a Manuel Guerrero ¿no? como le preguntan si sí es verdad o si no es verdad y también como que él muestra cierto aire de molestia ¿no? les den no sé por eso les digo entonces mirad antes era fácil hacer y en México por ejemplo por ejemplo rápido les voy a poner un ejemplo no sé si ya fueron a renovar su credencial de línea ustedes que ahora están pidiendo que lleven el acta de nacimiento que para escanear ¿saben por qué pasó eso? ¿por qué? bueno nadie de aquí le va al partido ecologista digo para no meter porque ya saben que se metió una bronca sí saben que ganó en Chiapas ¿no? ¿saben por qué ganó? porque hubo muchos guatemaltecos que pues tú ya eres mexicano no, sí yo soy mexicano yo soy mexicano yo soy mexicano y les daba su credencial de elector y los papeles ni los tenían arreglados entonces como les echaron la mano pues tenían el compromiso de votar por él y votaron por ese partido por eso fue y más antes saben que hacía mucha gente por ejemplo llegaban a Veracruz este por eso luego en México no tenemos un registro de inmigrantes y luego muchas veces es difícil hacer genealogías y más cuando por ejemplo inmigrantes que llegaban libaneses este irlandeses este gente que no era de países de habla hispana llegaban y iban y decían a ver algún niño que esté ahí registrado no, pues que se murió pero no lo fueron a levantar el acta de defunción y dicen no, pues es que yo soy Juanito Pérez está mi acta de nacimiento y a ver quítalos de ahí y ya era así como ya no pasaban por el trámite para pues por ejemplo para naturalizarse por eso les digo antes era fácil pero ahora ya no ahora por ejemplo una credencial del INE les piden todo es lo que yo te comentaba de la película ahora ya no sería posible yo la verdad ya abiertamente les doy mi opinión hacerlo o sea ya para esa época y el Reino Unido que en el Reino Unido son muy quisquillosos para muchas siempre han sido muy quisquillosos ellos para desconfiados desconfiados y todo la verdad es imposible aún teniendo todo el poder que ellos tenían ya para esa época de influencia por así decirlo eran algo así como Mario Moreno Cantinflas que Mario Moreno tenía una gran influencia que por ejemplo él llegaba a algún juzgado y por ser Mario Moreno le perdonaban todo a los Beatles y era una época en la que se les perdonaba todo y que las autoridades se hubieran prestado incluso para hacerlo pero yo la verdad yo sí creo algo que Paul McCartney es Paul McCartney no es un doble esa es mi opinión muy respetable la opinión de los demás y si alguien quiere decir que no nada más que demuestre con sus fundamentos ahora sí que fundado y motivado ¿por qué no es? sí también muy respetable y respetamos su opinión esa es mi opinión personal nada más pues no sé si alguien tenga algún comentario duda pregunta yo lo único que quiero decirles que pues ojalá les haya gustado esta plática ojalá que les guste el libro porque como les comentaba así como hay personas que ya de entrada rechazan completamente este tema esta hipótesis pues les ha gustado mucho y el libro ha tenido mucho éxito se ha presentado en varias ciudades del interior de la república y del extranjero ajá y estamos apalabrados para seguirlo presentando en el extranjero nada más que por cuestión de tiempo y principalmente bueno ya ni me di les digo porque me pongo a llorar pero sí pues ha sido una satisfacción personal mi intención no fue hacerlo para ganar dinero porque si precisamente estoy criticando a todos los que se han colgado del fenómeno pues yo tampoco quiero formar parte de eso simplemente pues fue la única forma de compartir de difundir este esfuerzo este trabajo de investigación que espero que les guste muchísimas gracias por todo hola que tal pues estamos aquí con Hugo Antonio Hernández Hugo es el autor del libro El gran secreto de los Beatles y precisamente acabamos de tener una conferencia en la cual pues Hugo nos habló de su libro nos habló un poquito de todo lo que envuelve este pues este fenómeno que se ha dado de muchos años referente al mito de la supuesta muerte de Paul McCartney y bueno pues quiero preguntarle a Hugo algunas cosas Hugo muchísimas gracias por estos minutos no al contrario muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes ok primera pregunta Hugo que te motivó realmente hacer este libro este tema tan polémico porque realmente existen voces que están a favor existen voces que están en contra de este tema y digamos que hay gente que tiene la piel muy delicada ¿no? ¿cómo tocar este tema de una manera en la cual tú te muestras neutral y no te inclines a ese cierto lado? bueno lo que me motivó a hacer el libro fue precisamente esa polémica y que es un tema que se ha tratado durante muchos años a mí me sorprende que pues ya más de 50 años de que surgió este fenómeno por primera vez y que siga causando tanto interés y que haya tantas páginas de internet sobre esto entonces pues pues quise hacer una investigación propia acerca de esto recabando toda la información posible y todas las pistas ahora bien efectivamente también como parte de esta polémica es eso que mucha gente está a favor mucha gente está en contra no cree en este mito porque a fin de cuentas es un mito pero pues yo creo que la forma de llegar a este a este tema sin causar tanta incomodidad o tanto escosor es precisamente viéndolo desde ese punto de vista que los Beatles son personas o personalidades muy famosas muy conocidas muy conocidas y que todo este tipo de personalidades siempre va a estar rodeada de mitos de hecho no es el único mito que rodea el cuarteto entonces es un mito más es un aspecto que forma parte también de su historia y hay que verlo y tratarlo desde ese ángulo desde ese punto de vista simplemente como algo más así es me platicabas me comentabas que has llevado este libro y has tenido una conferencia precisamente en el extranjero y obviamente me comentabas que en El Salvador precisamente y que les mando un saludo muy afectuoso muy cariñoso a mis amigos un abrazo a la gente de El Salvador ¿cómo fue la recepción allá? ¿cómo ellos perciben este tema? ¿cómo tú lo sentiste de aquel lado? pues fue una experiencia muy bonita muy increíble realmente no me esperaba tal recibimiento tanto cariño tanto afecto y pues lo ven igual que todos nosotros igual que en todas partes en otros lugares que dentro de la misma investigación he percibido me he dado cuenta con el mismo interés con la misma inquietud con las mismas dudas que todos tenemos bueno ¿ocurrió o no ocurrió? ¿es real o no es real? ¿es Paul o no es Paul? pues yo creo que es algo ahora sí como dicen en todas partes ya es algo global sí, sí, sí indudablemente pues es un tema es un tema que comentábamos hace unos minutos es un tema que va a dar para mucho y muchos años se va a seguir hablando de lo mismo claro pero en este caso obviamente tú ya tienes 10 años que sacaste este libro 10 años en los cuales pues me imagino que has recibido todo tipo de opiniones ¿cómo lidiar con estas personas que realmente pues muchas muchas a veces sin leer o sin documentarse sin informarse pues tienen que tienen pues la mala vibra ¿no? ¿cómo lidiar con este tipo de situaciones? pues son pues yo respeto todas las opiniones realmente y pues ¿cómo lidiar con eso? pues simplemente con respeto pues ellos ellos tienen su punto de vista tienen sus creencias y pues simplemente ellos sabrán por qué tienen el por qué y simplemente como te digo respetarlos escucharlos eso es muy importante pero pues tratar de hacerles llegar esta información como te dije en un principio como pues un aspecto más de que rodea la vida del cuartento simplemente es así así es Hugo yo tuve oportunidad de leer tu libro obviamente muchas gracias tú me hiciste a favor de obsequiarme hace ya unos cuantos añitos sí también el personal fue un libro que me atrapó inmediatamente igual como Franz lo dijo hace unos minutos creo que lo terminé de leer en dos días porque realmente es un libro que te atrapa mucho esa es la recomendación que yo haría a la gente en este caso obviamente ahora yo te voy a poner a ti en el plan del vendedor tú eres el autor pero quiero que te pongas en el plan del vendedor dile a la gente por qué tendría que comprar tu libro pues lo tendría que comprar si realmente se interesa en este tema es un libro que contiene todas las pistas contiene imágenes precisamente de todas las pistas visuales que ellos supuestamente dejaron y pues simplemente tendrían que leerlo tendrían que comprarlo porque pues independientemente de que es un mito independientemente de que sea cierto o no sea cierto pues no me dejarán mentir o no me negarán que pues es muy divertido seguir estas pistas Hugo te agradezco mucho estos minutitos que me hayas regalado y muchas gracias por tu conferencia no al contrario muchas gracias a todos ustedes por asistir muchas gracias a ti Héctor por tu tiempo por tu dedicación y que sigan los éxitos también y un saludo para todos ustedes igual para ti Hugo muchísimas gracias muchas gracias gracias